¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Espero que todos bien. Estamos en Digital Combat Simulator. Como están viendo ahí en pantalla, el VR. Espero que este video les guste y podamos compartir esta experiencia en un F-18 córner. Vamos a hacer algunas preparaciones de sistemas de armas. Como podemos ver, tenemos enemigos ahí al frente. Estamos nosotros en un portaaviones. Y vamos a armar el sistema de armas. Es decir, no. Y Instactal. Ahí están. Nuestros cañanos igual. Contramedidas también. Perfecto. Tenemos nuestras alas. Hacia abajo. Así que vamos a proceder a avanzar. Empezamos a salir de... A nuestro... Ahí está el personal en tierra. Aquí está ahí para... Recemina para... Nuestro... Lanzamiento de la catapulta. La rampa. Como podemos ver. Todo bastante real. Ahí vamos a... Vamos a bajar nuestra ala. Ahí. Como podemos ver. Está bajando. No sé. Para que se pueda apreciar. Bastante... Bastante real esto. Y vamos a ir avanzando. Para nuestro lanzamiento. Para nuestro lanzamiento. No podemos hacer algún directo de esto. Lo único que sí voy a tener un inconveniente. Con... Los comentarios ahí. No los voy a poder leer. Quizás... Tenga en cuenta ya un sistema ahí para... Que en pantalla acá me aparezcan... Sus... Sus comentarios. Aquí tenemos personal de tierra. Listo ahí para... Damos instrucciones para nuestro despegue. Esa no va a la izquierda. Derecha esa. Y dejamos el interruptor. A ver si se puede ver de afuera. Ese interruptor que está ahí. Está en la... En la rueda. La idea es que enganche con... Con lo que está allá. Y vamos. Vamos a un poquito. Avanzando. Vamos. Vamos a poner la quinta exterior. A ver si podemos... Con lo que quiere ir. Y despacio vamos. A ver otro poco. Nuestro personal... Listo ahí para asegurar. Y estamos enganchados. Como podemos ver. Van a preparar... Perfecto. Vamos a la cabina. Todo aquí. Perfecto. Vamos a proceder ahí a saludar. Personal de tierra. Y... F6. Saludar. Vamos a proceder ahí a saludar. Personal de tierra. Y... Y... F6. Saludar. Ahí está. Todo listo me parece. Nos vamos. Vamos. Y lo... Eyectamos en nuestra catapulta. Full potencia. Landing gear. Up. Y nos vamos... En dirección. A la costa. Nuestro F18 Harley. Ahí lo tenemos. En pantalla. Allá. Como podemos ver. La pista está bastante... llena de enemigos. Hasta una misión... Treni que... Que hice para... Poder practicar este... Tipo de... De vuelo. Vamos a seleccionar... Los misiles. Vamos. Vamos. Nause. Y... Tan tan. Y... Cañanos creo que estamos... Ok. Sí. Aquí tenemos... Estamos armados ahí para... Nuestros primeros ataques. En esta... Misión de... De práctica. Ahí tenemos algunos objetivos de encierra. Vamos a tirar nuestras primeras bombas. Ahí va. Me veo que nos están atacando. Vamos. Vamos con los siguientes objetivos que están en la costa. Vamos. 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 Tenemos algunas... Embarcaciones. Esas lanchas. Están ahí abajo. Son... Las que están con... Con armamento. Otras son... Ahí veo que nos están disparando la artillería igual. Vamos a explorarlo. Primero. Las primeras bombas. Ahí igual. Vamos a ver como nos... Nos va. Explotarán antes. Mira. Mira poco afirando la... La puntería. Y seguimos en esta... Misión. Nuestro F-18. Vamos. Ahí está. Lo he trabado... Combustible. Vamos. Estamos viendo... Que nos avise cuando nos quede... Unos 3000... De combustible. Vamos. Vamos a mirar... Por nuestra izquierda. Vamos a subir unos... 9000 pies. Y vamos a... Hacer nuestro... Descarga de bombas. Y tenemos ya... Los blancos. Unos 4800 pies. Centroos 4700 pies. Claro. Te va muchísimo. Y hagamos unos 500 pies. ahí están las lanchas y vamos a empezar nuestro ataque vamos a hacer nuestro primer ataque ángulo de 30 grados un poco la velocidad creo que son tan chicas vamos a ver ahí soltamos no creo que lo hayamos dado pero vamos a verificar igual aquí tenemos fuego de artillería que nos están atacando y eso más que nada ya está primer vuelo en BR de este simulador ahí vamos a nuestro F-18 Hornet vamos a hacer algunos lanzamientos de bombas en la pista está en la pista vamos a ver si podemos acertar ahí en la pista ángulo de 30 grados APP y entonces vamos a bombarder nuestro optimismo elevamos escapamos ahí están ahí están las lanchas enemigas ahí están las lanchas enemigas nuestro portaviones abajo charlie victor november 7 más vamos a ver si se puede hacer un ataque de nuevo vamos a ver si aquí en el sistema de contramedidas medidas igual, para activar vamos a atacar el Handiwing, el barco que está ahí al frente y soltamos todo nuestro poderío aéreo ahí hicimos algo de daño, siguen los cañones anteriores eso es todo mejor bueno, vamos a irnos un poco a probar este avión vamos a ver cómo anda este avión de combate le vamos a 400 40 nuevos mapas, 2200 pies vamos a hacer un vuelo un vuelo táctico entre medio de los cerros este mapa es el caucaso, ya que está por default esta misión está disponible ahí en el servidor de digital combat al menú principal, ahí está este servidor estamos volando entre medio de las cerros ahí ahí nos vamos abriendo a paso nos vamos a ir por aquí ahí la fuerza G se logra escuchar ahí al piloto bastante real este simulador pero aquellos que quieran experimentar este mundo de simulación aérea vuelo de combate les recomiendo este simulador está gratis en Steam tiene algunos aviones gratis y otros que son de pago como este que es el F-18 voy a decir de un vuelo táctico ahí aviso de altitud vamos a subir para pasar esta cerra y nos vamos a ir hacia la costa vamos a ir vamos a andular por derecha y nos vamos a ir hacia la costa vamos a elevarnos un poco 11.400 de combustible como podemos ver seguimos en ascenso 14.000 pies seguimos en ascenso y vamos a 4G y se puede apreciar ahí una G y nos vamos a ir una especie como de río y nos vamos a ir por todo ese ese camino hasta llegar a la costa que se ve al final vamos a ir vamos a ir lanzamiento de bombas a ver si las podemos ver en invertido las bombas ahí cuando caigan ahí van ahí caigan las bombas no sé si se alcanza a ver en la grabación ahí por lo menos acá en el visor si se ven en el campo de visión que tengo yo acá es bastante más amplio quizás el que se puede estar viendo ahí en en pantalla pero la sensación es 100% 100% real puedo llamarla así ahí vamos en la ruta que la había dicho ahí por la orilla de como un lecho de río que se puede aparecer ahí y este debería llevarnos hasta la costa debería ser así que ahí vamos vuelo a muy baja altitud ahí como podemos ver ahí son algunas alarmas y aquí vamos bajo bajo muy bajo voy a mostrar un poco la potencia vuelo a bajo nivel y seguimos avanzando ahí se pueden apreciar torres de alta tensión y seguimos avanzando seguimos avanzando vamos a llegar a la costa a ver a ver se puede ahí no me emocionaba un poco ahí estamos próximo a la desembocadura acá de este río parece vuelo a muy bajo nivel detalle de la gráfica es impresionante si a ver si podemos disparar en el agua vamos a subirlo un poquito así se ve incluso hasta como cae los impactos en el agua eso es lo que deseo cables de alta tensión ahí ahora vamos a regular por una pista alternativa que está en este mapa muy baja actitud volando por por la pista nos vamos por la costa orillando este mapa ahí se ve en alguna instalaciones ahí vamos a 330 pies de altura bastante bastante real se puede apreciar acá estamos a 9 millas ahí al portaaviones vamos a simular una una pasada bajo nivel por el portaaviones es como como la película tap gun una cosa así creo que más o menos se puede hacer una una idea muy similar con sensaciones increíble increíble 5,7 milla 5,7 milla Y vamos a Estamos a 4,7 millas Vamos a pasar ahí Al portaviones Ahí vamos 4,1 Ahora 3,6 millas Este portaviones supuestamente Pasó de ahí hasta acá Hasta que hacen la costa Esta zona está llena de enemigos Este lo vamos a pasar por ahí Por ahora Ahí está El portaviones Vamos a pasar por la torre El portaviones Vamos a tratar de bajar un poco la velocidad Vamos a pasar ahí por La cubierta Esa es ¿Qué tal? Y abandonamos por Por izquierda Vamos a ver si podemos hacer un Un ataque Si es que no nos derriban Vamos a pasar un poco Vamos a aumentar la velocidad Vamos a aumentar la velocidad Vamos a aumentar la velocidad 320 pies Vamos a ver si podemos Dispararle a la A ver si vamos a dispararle a las lancas Vamos a ver si podemos atacar Ese objetivo Ahí soltó Ahí soltó Vamos a ver el impacto Excelente 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 Ahí tenemos 56, 38 y 18% Voy certero ese ataque Ahí está el aeropuerto Ahí lo tenemos A nuestra izquierda Y vamos a ver si podemos Aterrizar esto De que en realidad virtual Es otra cosa Esto Bastante Otra sensibilidad Lo que estoy viendo acá Es totalmente Inmersivo No sé Cómo se verá Ahí Posteriormente En el video Pero Se los recomiendo Ahí A la gente Que le gusta La simulación Ahí vamos a Ahí tenemos La pista Allá veo La pista No sé si se puede ver En el En lo que están viendo Ustedes En pantalla Vamos a bajar Nuestra velocidad Ahí tenemos Tenemos 3.800 De combustible Y nuestra arma A los 3.000 Así es que Vamos a Bajar nuestro tren Vamos a ver Cómo nos va Este Este Aterrizar Simplificamos Tengamos El tren abajo Perfecto Pero bien Esta pista No se ve Muy larga Pero Vamos a ver Hacerle Empeño A esto Vamos a subir Un poco Con la Ya que Ya que No alcanzamos Así es que Vamos a Abortarla Y vamos a dar Otra vuelta Más Arriba Y Abortamos Ahí Por Izquierda Llegamos Por 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 Izquierda Llegamos Muy corto la pista nada cuesta bastante el hecho de no estar físicamente en los controles vamos a hacer un empeño más una vuelta más a ver si podemos regresar ahí está la pista combustible 3400, estamos bien despegazamos un poco, despegazamos el cuello y seguimos ahí estamos casi listos para nuestro viraje vamos a cortar los espejos ahí está, ahí está nuestro espejo y vamos a girar vamos sacar nuestra voz y verificamos que está el tren abajo sí, el tren abajo un poco rápido me parece vamos a ver si no podemos aterrizar entierro veo que lo logramos y vamos volando lentamente aquí llegamos al final mira que se nos está corriendo esto un poco de pasta perfecto, llegada a Kubeletti vamos a aparcamiento pero antes de vamos a tratar de contactarla con lo que nos queda decir del de la PC es que es 5 un poco de 12 65% y vamos ya rodando ahí para nuestro hangar bastante sensible los mandos quiero que lees el día también se nos ve el casco ese detalle es muy bueno seguimos rodando y vamos a tratar de entrar a este los hangares que se ven ahí a la derecha vamos frenando vamos frenando tenemos el NWS un HIGH va a tener más amplio el viraje vamos a hacer nuestro viraje muy lento a ver si puede apreciar nuestro ingreso los hangares los hangares y vamos a hacer un viraje y para que quede más listo ahí para para salir de nuevo como se puede apreciar ahí bien mirar amplio el rango de giro de las ruedas y seguimos girando vamos con el máximo de giro ahí y aparcado vamos a ver vamos a ver vamos a ver tenemos nuestras jalas como se puede ver ahí viste este era igual no hay como se se replegan las jalas este un fisio este esa que lo significa esa que lo significa el rango eso me gustó la escotilla abierta la cuesta en marcha y también tenemos que practicarla ahora también estoy ahí para buscar un poco lo que era este 18 y lo que es la realidad virtual así que espero que les haya gustado y nos pueden hacer sus comentarios ahora vamos a tratar de dejarla ahora ahí está, sacamos esto ahí sí, bueno espero que les haya gustado este pequeño video en realidad virtual y no se olviden de darle like y compartir en nuestras redes sociales así que hasta la próxima amigos y que tengan una excelente semana bye 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 chau, chau 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 chau